Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo crear un hotspot con Huawei Nova 12 SE. Para esto pasamos a los ajustes y luego abrimos aquí más conexiones. Oh, no, parece que no. Para esto tenemos que acceder a redes móviles aquí, sí. Luego pulsamos aquí zona wifi personal y bueno, al principio podemos aquí ver y editar el nombre del dispositivo. Aquí exactamente lo mismo pasa con la contraseña. Aquí podemos ver la cantidad de dispositivos conectados y bueno, también podemos pulsar más. Aquí podemos seleccionar y establecer el límite de datos. Seleccionar la banda. Y también seleccionar el temporizador de apagado. Y bueno, si queremos empezar el proceso de compartir internet, simplemente marcamos aquí esta opción. Tras su activación, será posible compartir el código QR para que otros dispositivos se puedan conectar. Y también vamos a ver aquí su icono en la barra de estado. Y bueno, para terminar, simplemente desmarcamos aquí esta opción. Y también podemos hacerlo desde el centro de control. Para esto deslizamos el dedo dos veces. Y aquí en la lista buscamos punto de acceso personal. Aquí lo tenemos. Podemos aquí ver su icono. Lo desactivamos también en un clic. Y bueno, y si lo mantenemos pulsado, vamos a regresar aquí. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego.